y esto es jaguar llegando a catar 2022 se acerca la hora de la verdad del mundial de catar 2022 en esta tercera entrega hablaremos del grupo c comenzamos argentina la selección de argentina conocida como la albiceleste ha ganado dos copas del mundo 1978 en argentina y 1986 en méxico en 1986 fueron comandados por el glorioso diego armando maradona el dios diego ahora con leonel messi y ángel di maría las máximas figuras del fútbol argentino buscarán conquistar catar actualmente argentina tiene grandes individualidades y juegan al fútbol de un nivel muy bueno tanto así que le ganaron a brasil en el maracaná un gol a cero se encuentran en ranking fifa número 3 la prioridad de pasar a la siguiente ronda es de un 95 por ciento vámonos con arabia saudita participará en su sexto mundial intentará pasar a la siguiente fase ya que no ha podido lograrlo pero ante un grupo muy difícil las posibilidades serán mínimas será una selección que puede incomodar ya que no hay rivales fáciles esta selección será comandada por firas alburacay ranking fifa número 53 por ya de pasar a la siguiente ronda es de un 40% méxico llegará un mundial de catar con jugadores jóvenes y experimentados no mostrando un estilo de juego propio el técnico argentino contará con una buena base de jugadores jóvenes buscarán el quinto partido ya que la mejor participación que ha tenido méxico en un mundial fue en 1986 ahora quienes están a cargo de esa responsabilidad será idvin lozano y raúl jiménez actualmente méxico está en ranking fifa número 12 la probabilidad de pasar a la siguiente ronda es de un 55 por ciento polonia será su sexto mundial en rusia 2018 perdió sus dos partidos 2 a 1 contra senegal y 3 a 0 con colombia y ganó a japón 1 a 0 todos del grupo h y desde méxico 86 no ha llegado a octavos de final quienes comandarían esta selección serán robert lewandowski y arcadius milic ranking fifa número 26 probabilidad de pasar a la siguiente ronda es de un 45 por ciento nos vemos hasta la próxima entrega para hablar del grupo d e e e e e e e e e